Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura Pues esta vez vamos a hacer un poquito algo diferente a lo del otro video anterior Que estábamos viendo cascadas y todo esto Pues en este parque hay supuestamente muchos ríos Pues vamos a ver que encontramos porque es la primera vez que vengo Pero bueno, no les cuento, no les digo, acompáñenme a ver que vemos Bueno familia, pues llevamos aquí Pero miren, déjenme les muestro esto, que belleza Esto se mira hermosísimo No sé que es esto, como se llama, pero recuerdo que esto Lo he mirado como en los nacimientos de México No sé, mi hermana está allá adelante Ahorita le voy a preguntar a ver si ella recuerda como se llama esto Pero miren que belleza, que hermoso se ve esto Pareciera como si lo hubieran hecho a propósito como para adornos o algo así como de una fiesta O algo así, pues se ve hermosísimo Hola Hola, hola familia Estaba preguntando o diciendo, o no sé, ¿te recuerdas como se llama esto? Porque recuerdas que como que lo usaban en los nacimientos en México Ese musgo que se miraba muy bonito Exactamente esto es lo que ponían Pero la verdad no recuerdo el nombre No me acuerdo ¿Pelo de nacimiento o algo así tendría o qué será? ¿Pelo de nacimiento? Me encontré este palo ahí Alguien tal vez lo dejó Estoy seguro que lo dejaron a propósito para alguien ayudarse Pues a ver aquí hay dos caminos para allá No sé si este sea de regreso Pero este dice trail Ah, ya se escucha como un río Parece ser que hay agua Pues vamos a ver qué encontramos de este lado Y aunque saben que el día de hoy la temperatura está como Está 55 Aquí se siente pues Ahora sí que un poquito frío Pero miren, déjenme les muestro donde acabamos de llegar Pasa aquí un arroyuelo O un arroyo No lleva mucha corriente Pero me imagino que es su temporada de correr tiempo Pues miren, déjenme les muestro Está espectacular esto Me quiero acercar a tocar el agua Pero Ah, me imagino que va a estar súper fría Pero miren la forma, la caída del agua aquí Las piedras como se hace aquí A ver, vamos a ver si está hondo En esta parte Miren No está muy hondo Ah, pues parece que no lleva corriente Y pues no Pero miren qué belleza aquí Déjenme les doy un panorama aquí alrededor Qué hermoso Como les digo pues está ahorita la temperatura un poquito fresco Pero pues es que aquí Con los árboles y esto Se siente un poco más frío Se mira bello esto todo Se mira hermoso Lo que es que no puedo picar Es que no puedo picar A ver si se mueve y lo ha Pues si familia esta agua está súper helada La verdad que no No me quedan ganas de volver a tocar Porque ahorita se siente frío Estamos apenas agarrando calor Pues empezamos apenas con este lugar Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante Ver Qué encontramos Bueno, todavía quedó un pedazo Vamos a seguir Pues miren familia Vamos aquí a buscar otro lugar Pero miren qué belleza Qué hermoso está ahorita aquí esto Miren estos pinos Qué hermoso se ve aquí Por ahí se escucha a alguien como que Parece que alguien más viene Oh sí Hola Hola, ¿cómo se llama? Hola Hola Mi pecho Sí Miren qué bello Ahorita los trebos están cerraditos Parece que con el frío O con el calor se cierran más bien Porque ya no sé dónde están como abiertos Miren toda la vegetación aquí este Miren esta plantita Esta florecita que bello se ve Estos Cosas que también hay en México Que no recuerdo cómo se llaman ¿Elechos? Oh, ¿el... ¿Cómo? ¿Elechos? No sé No recuerdo Pues estamos subiendo por lo que es la parte Alto de donde está el río Donde estábamos hace un momento Miren, déjenme la muestra Allá abajo Se miran No se alcanzan a ver O a distinguir El río que está allá corriendo Vamos por lo alto Este caminito De trinchera A ver qué encontramos De este lado Miren qué bello Se ve para allá los árboles No sé si alcanzan a escuchar Familia Pero se escucha a lo lejos Como Que están tirando Balazos Yo creo que ha de ser un campo De tiro al blanco Como hay ciertas temporadas de la cacería Pues la gente sale a practicar Está hondo, mira Está hondo, mira Hola familia Que creen Pues acabamos de encontrar aquí Un lugar Que no se habían comentado Pues está lo que es aquí A la orilla de la carretera Y pues esta agua Supuestamente nace aquí Pero déjenme les muestro Miren qué belleza Aquí como pueden ver Hay algunas personas Que puedes llenar tu tanque de agua Sin costo alguno Pues esto es Ahora sí que Es una de las aguas más Limpias y filtradas Naturalmente Y pues ya Ahorita nosotros Se nos había acabado el recurso Y pues vamos a llenar Nuestra botellita de agua Para tener una reserva Y miren qué belleza Todo esto La gente aquí Ahí está mi hermana Que está llenando esto Y pues vamos a pasar A llenar nuestra botella de agua Aquí Como pueden ver Aquí sale toda el agua Esta es la que está filtrada Tienen un sistema aquí De esto Pero básicamente Pues el agua viene Todo lo que es de arriba Se pueden imaginar Que esta agua Es lo marico Que puede haber aquí Miren esto lo tienen aquí Está cerrado Para que la gente No suba Y no contaminen Y pues ya Tiene aquí la botellita Llena de agua Miren Ahora vamos a probar A ver qué tal está el agua Ahorita que la estaba llenando Estaba Me estaba cayendo un poco En las manos Y se siente bien fresco O sea imagínate Ya me imagino Que está bien fresca Pues doyla Yo la voy a tomar primero Primero la tomamos Y vamos a ver A ver Está Fresca Mi turno ¿Qué tal? Oh my God Está riquísima esta agua Es lo más rico que puedes Encontrar Pues básicamente Ya ven que está filtrada Ahora sí que naturalmente Sin ninguna contaminación Y pues es lo marico Que puede haber aquí En este lugar Pues ya saben aquí A un lado del freeway No les sé Cómo se llama este lugar Pero bueno Vamos a disfrutar De esta agua Y nos vemos ahorita Un poquito más adelante Bueno familia Pues hemos llegado aquí A otro lugar Esto es pues aquí también A la orilla de la carretera Este lugar se llama Campo 18 Lo pueden ver aquí Pues vamos a entrar Miren Este bello restaurante Estamos Pues es que les muestro Lo que hay aquí alrededor Este mural Pues ahí dice Un poco de información De lo que está aquí Eso Parece ser que aquí Era de los pioneros Cuando llegaban Y cortaban la madera Los árboles Y todo eso Y pues decidieron Hacer este campamento Aquí Y ahora se ha convertido En un restaurante Y a la orilla Pues ahí tengo entendido Que tiene un río Y pues ahorita Vamos a pasar para allá Para que lo miren Pero dejen entrar De este lado Ven que tienen aquí Toda la maquinaria Que se usaba En estos tiempos Miren Tienen aquí un tren O una parte de un tren O un vagón Si se puede decir así Pues esto lo tienen aquí Para que la gente Venga a tomar sus fotos Miren todo esto Que está aquí Todo este equipo Miren Va creciendo Desde el más pequeño Hasta el más grande Algunos como Con lo que jalaban El cable Miren aquí esto Este poste gigantesco Vamos a ver Que dice aquí Repare Se ve que está bonito Miren Tiene el pastito acá Unas casas O cabañas Todo esto Esto era como Un mecanismo Para mover Los trozos Grandes Ahí pueden ver Miren para allá Como se ve Todo esto Pues este tronco Dice que ha sido Fue donado Este Y como ven Lo tienen aquí Está sujetado Pareciera ser Que está aplastado Pero no está sujetado De varios cables No se pueden ver Alrededor Está jalado De diferentes puntos Para que se tenga Para que esté Pues ahora sí Que parado Y pues miren Que gigantesco Miren ya está Se ve interesante Esta maquinaria La dimensión Son de estos troncos Sunset Trip Farm St. Helens Pulps and Paper Corporation Pues parece ser Que con estos troncos Era como de lo que Hacían el papel O estas maquinarias Y miren Este es uno de los Cables Que mantiene Este poste parado Miren pues aquí En este restaurante Familia Tienen servicio de baño Miren que belleza De artesanías Todo eso Y pues adentro Tienen Para que compren Sus cosas Miren que bello Todos estos adornitos Aquí Es que es muy interesante De esta parte Que los dueños Del restaurante Tienen sus gatos Ahí tiene el nombre De los gatos Y siempre andan Alrededor aquí De Pues en la parte De afuera Más que nada Mira ahí Tienen sus camitas Cierto que aquí A ver si nos encontramos Uno por aquí El gatito Pero miren Todo eso está hecho De madera Los troncos Miren Que hermoso Este gigante Un osito Miren esta águila Que bella está Pues los gatitos Me imagino que ahorita Están tomando el sol Porque no se ve ninguno Por aquí ahora mismo Pero vamos a ver De este lado que hay Parece ser que el río Está aquí a un lado Miren la cabaña Pues ahí está el restaurante Donde la gente Puede pasar a comer Y todo esto Pero miren Que hermoso Que belleza Pues aquí la gente Puede venir A tomar fotografías Miren la cabaña Tiene patio Para las personas Que quieran ahí Comer O estar A un lado Disfrutar De esta belleza Del río Miren Que hermosísimo Está esto A quien no le encantaría Estar aquí A un lado En este En este balcón Desfrutando De una bebida Una comida Romántica Con su pareja O algo así Miren aquí Que bonito Wow Está hermosísimo Este río Wow Imagino que este río A cierto punto Cuando hay más lluvias Ha de subir un poco más El nivel Y ya más corriente Pero ahora mismo Se mira tranquilo Y No se mira tan peligroso Cierto que no se ve Que tenga mucha profundidad Pero vamos a Caminar un poquito Más para adelante A ver Que encontramos De este lugar Bueno familia Pues ya vamos aquí A En este caminito Otra veredita Vamos a ver Que encontramos Mira Mira Parece una casita Sí Les muestro Que belleza Las formaciones Que hace la naturaleza Y todo esto Para deleite de uno Para tus fotografías Y todas esas cosas Pues yo aquí Me voy a tomar Una fotografía Ahorita mismo Dejen pasar acá Y diga Esta veredita Pues son cortes Que entran aquí Al río Para venir Y aprovechar A disfrutar Miren de aquí Que me les muestro Que hermoso se mira Se mira hermosísimo Miren Que belleza A lo largo del río Allá está un tronco Vamos a tratar De pasar en medio A ver Si podemos cruzar Al otro lado Por ese tronco Que se alcanza A ver allá A ver si lo pueden ver Allá Aquí está Miren que belleza Pero vamos a ver Oh pues aquí está El tronco Miren Será Prudente pasar por aquí Para llegar A ese tronco Yo creo que sí Vamos a ir Parece que alguien más Ha tratado de hacer lo mismo Es un poco Ten cuidado aquí Con estas ramas Pero Wow Que hermoso Lo logramos Miren Para caminar Al tronco Ahora voy A rescatar Porque se ha terminado Sin zapato Ya Toma Dame la cámara Para sujetar Miren Que belleza Este árbol Si no lo tratas Si alguien te va a empujar Miren Se balancea un poco El árbol Mi hermana Que quiere tratar Pero Lo recomiendo Porque aquí se ve Se siente que se mueve El palo Pues no lleva mucha corriente Este río Ahorita tiene Ahora sí que está Pues bajito Pero si te caes Pues no va a ser Nada agradable Porque está fría El agua Y pues va a ser Mojado Caminando Pero bueno Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta maquinera es interesante. Miren este, pareciera como si fuera un cañón de una época de eso, pero no me puedo imaginar que sea esto. Está hermosísimo e interesante. Miren esto, este es como de un carruaje de la época de antes, es cierto que parece como de las películas. Wow, miren este, que belleza. Miren. Miren, las caras como los de Jipper Creepers. Wow. Miren, el motor que usaban. Cómo está, miren. Miren, pues tiene lo que se llama las bujías. Las bujías, los carplugs que están aquí. Wow. Miren. 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 Bueno familia, pues hemos llegado al final de este recorrido de Milgras Perú. Me acompañan nuevamente en esta aventura. Es decir, definitivamente, que yo regreso aquí nuevamente a hacerles otro video. Y pues bueno, ya saben que los quiero mucho. Mil gracias por su apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete!